Sobre la desdicha ajena Puedo contemplar la desdicha ajena y no sentir pena igualmente Puedo contemplar la angustia de otro y no buscarle alivio bondadoso Puedo ver una lágrima cayendo y no sentir ni parte de desdicha Puede un padre ver a su hijo llorar y no llenarse de congoja Puede una madre sentarse y escuchar cómo se lamenta un niño, cómo un niño tiene miedo No, no, jamás habrá de ser así, jamás, jamás habrá de ser así Y puede aquel que sonríe a todas las cosas escuchar al zarzal con quejidos quedos Escuchar del pajarillo la pena y el cuidado Escuchar los lamentos que soportan los niños y no sentarse junto al nido, confortando piadosamente sus pechos Y no sentarse junto a la cuna, derramando lágrimas sobre las lágrimas del niño Y no estar sentado noche y día, secando todas nuestras lágrimas Ay, no, jamás habrá de ser así, jamás, jamás habrá de ser así A todos nos reparte su alegría, se convierte en un recién nacido Se convierte en un hombre angustiado También siente la congoja No creo que puedas lanzar suspiros y que tu creador no esté a tu lado No creas que puedes derramar una lágrima y que tu creador no esté cerca Ay, a nosotros nos entrega su alegría que pueda acabar con nuestra pena Hasta que nuestra pena vuela y ya ha partido, se sienta a nuestro lado y se lamenta ¡Gracias!